Bienvenidas y bienvenidos todos a la primera memoria presencial que se graba en el Perú. Estoy hoy día con Ignacio Aguirre en su oficina, su templo, rodeado de sus libros, la gente con la que está creando algo muy poderoso hace un buen tiempo ya, y que hoy día incluso se está volcando a ayudar a más personas a través de un programa llamado A Lo Ahorro, que vi cómo se grababa hace minutos atrás. Esta memoria fue preparada con cariño por su equipo y por su familia. Mandaron preguntas, mandaron dedicatorias y vamos a recorrer cinco capítulos de su vida. La primera pregunta, como siempre, es ¿cómo estás, Ignacio? Muy bien, feliz de estar acá. Bien, pues nos vamos a este viajecito, tus memorias hasta este punto, y partimos con infancia y familia. ¿Cuándo y dónde naciste? En Lima, un 6 de agosto de 1969. ¿Conociste a tus abuelos? Sí. ¿A todos, algunos? Cuando yo nací, a los seis meses que nací, mi abuelo por el lado paterno murió, o sea que a él no lo conocí, pero a los otros sí. Ya. ¿Alguno que haya tenido algún impacto especial en tu vida? Mi abuela, por el lado de mi mamá. Ya. Una persona muy cariñosa, siempre sonriente, contaba chistes, simpática, moderna. Mira. Entretenida. Ya. Y bajando de tus abuelos a tus padres, ¿cómo era tu papá, cómo era tu mamá? Pucha, si tienes que escoger un sitio para nacer, ese es el sitio donde tienes que nacer. Lo máximo. Papá y mamá que se querían, viviendo para su familia, hacia adentro, siempre. Lo más importante era la familia. Perfecto. ¿Qué tienes de tu papá y qué tienes de tu mamá? Físicamente igualito a mi mamá, pero quienes más me conocen me dicen que tengo más cosas de mi papá. Sin duda algunas de mi mamá. ¿Qué te enseñó tu papá? Principios. Valores. Era muy, muy principista. ¿Era literal? ¿Eran máximas que te hablaba? No, no te lecturaba. O sea, él no te, digamos, te decía cosas y te quedabas un poco en el aire. O sea, no entendías bien qué era lo que te estaba diciendo. Y después en la vida, ante ciertas situaciones, te encontrabas con las respuestas. Eso es lo que lo hacía genial. ¿Qué era lo que más admirabas de él eso? El sentido de familia. Para él, su familia era lo más importante. Él estaba en un directorio y si mi mamá llamaba, él atendía la llamada. Si sus hijos llamaban, él atendía la llamada. Pese a que trabajaba 24 horas al día, su familia siempre era lo más importante. ¿Qué imagen tienes de él? Si piensas en ti a los 8 años, estás en tu casa, ¿qué está haciendo él? Leyendo, trabajando, pero siempre dispuesto también. En la biblioteca, sentado leyendo, iba trabajando. Pero si tú entrabas, te daba toda la atención. Para lo que sea. Porque además sabía de todo. ¿Cómo era ese hogar? ¿Fue una casa o departamento constante durante tu infancia? ¿Era muy itinerante? Casa, mis viejos eran súper austeros. Lo importante era la familia y la dinámica familiar. Entonces era el jardín, era la piscina, eran los perros, las gallinas, las frutas que mi papá trataba de que salgan en el jardín y no salían. Y la mesa, y la conversación antes de sentarnos a la mesa, y la sobremesa eterna, y en la noche la fogata, la chimenea y otra vez conversación hasta donde te da el cuerpo. Eso es lo que más recuerdo. ¿Y a nivel de hermanos ustedes eran dos hombres o hay más? Somos cuatro. Cuatro. ¿Y tú eres él? El menor. Yo tengo un mellizo. Ya, perfecto. Mi mamá buscaba a la mujer, ¿no? Y se encontró con los mellizos. Y dijo, ya no. Después todos ya no. Ya, ya, ya. Así fue. Bueno, ¿tú crees que afectó que fueras el menor en algo? Tu formación, tu forma de ser. Sin duda, ¿no? Sin duda. ¿Te dejaron más o...? Yo te diría más que ser el menor, lo que afectó, entre comillas, ¿no? El ser mellizo, ¿no? ¿En qué afecta el ser mellizo? Estás buscando tu espacio, ¿no? Somos diferentes. Todos somos diferentes, ¿no? Y por naturaleza yo te diría que ni él ni yo queríamos ser iguales, ¿no? Sin embargo, son mellizos. Ajá. Todo el mundo te ve igual. Ajá. Entonces, en esa dinámica, mi mellizo y yo no nos parecemos en nada. O sea, no parece ni mi amigo, ¿no? Ni mi pata. Ni física, ni nada. Ya, ya. Está clarísimo que cada uno buscó su lugar. Siempre hago esta pregunta en las entrevistas que hago cuando son públicas, porque me ayuda mucho entender a la persona. Así como te decía, piensa en ti a los 7, 8 años que estaba haciendo tu papá. ¿Qué estabas haciendo tú? Como si se encontrara un video tuyo en esa época, ¿en qué se te iba el tiempo que no era normal para un niño quizás que se le fuera tanto en eso? Siempre me acuerdo de esta pista de carrera, ¿no? Que estaba ahí botada. Como te digo, había mucha austeridad en la casa de cosas materiales. En mi casa no había nada que no sean bicicletas o una pelota de fútbol y nada más. Todo era bien hacia adentro, ¿no? Familia y demás, como te lo he comentado. Pero me acuerdo de esta pista de carreras que trajo mi primo para ver si la arreglábamos y no la pudimos arreglar. Y pasaban los fines de semana y me veías ahí tirado en la esquina tratando de arreglarla. Hasta que la arreglé. Pero solo, pues, porque ya nadie me acompañó en el emprendimiento. Claro. ¿A qué adjudicas esa? ¿Te dolía que era algo que no funcionaba y que estaba ahí y querías jugar nomás? Porque mira, es súper específico. ¿Está eso ahí? ¿Qué crees que era de tu personalidad? No sé, la ilusión de que funcione, ¿no? Era, era, me volvía loco, ¿no? Y no podía creer que no lo pudiese arreglar, ¿no? O sea, y otra vez, ¿no? Si regreso a los principios de mi viejo, mi viejo siempre decía, ¿no? Lo único que no puedes arreglar es la muerte, ¿no? Todo lo demás se puede arreglar, ¿no? Y como que tenía eso bien claro, ¿no? Entonces... Y así como te pido ver ese minuto como en que estabas y esa personalidad que hace va apareciendo, ¿qué aspectos de ese niño mantienes hasta hoy o incluso se han exacerbado en tu personalidad? Yo te diría que en un momento lo perdí. O sea, te gana la parte externa, ¿no? Todo lo establecido culturalmente te jala muy fuerte y yo caí en esa trampa sin ninguna duda. Pero a lo largo de los años, mi naturaleza y como me educaron, digamos, en todo caso, lo que yo capturé de esa educación me llevó a ese niño de nuevo, ¿no? Yo siempre he pensado que el viejo más maduro que hay es el que sostiene a su niño, ¿no? El que no lo suelta nunca, ¿no? ¿Cómo eras en el colegio? ¿Te gustaba ir a clases o...? Las dos cosas, ¿no? Pasé de ser uno de los mejores alumnos y en la adolescencia era... Pasé a ser uno de los peores y después mediocre y después estuve entre los más o menos, ¿no? Pero como que tenía la capacidad para, pero después no la madurez para, ¿no? Y después otra vez encuentro la madurez más tarde, académica, digamos, y profesional. ¿La lectura te gustó siempre o apareció más tarde? No, apareció tarde. Apareció con la competencia profesional. Perfecto. Ya, ya vamos a ir para allá. ¿Y qué cursos te gustaban en el colegio y cuáles no te gustaban en el colegio? Era más de letras que de matemáticas. Mira, mira. Sí, desde chico, ¿no? Se me hacía mucho más fácil temas de lectura. Pasé por tus abuelos, tus papás, tus hermanos, por ti. ¿Hay alguien dentro de estos primeros 18 años de vida que no sea padres o hermanos, que haya tenido un rol muy importante en tu vida? Sí, un íntimo amigo de mis hermanos mayores. ¿Ya? Pasó mucho tiempo en la casa. Estaban en la misma promoción del colegio y llegaban juntos a la casa. En su casa las cosas no andaban tan bien y medio que mis padres lo adoptaron. Y él era una de estas figuras, ¿no? Era el capitán del equipo de básquet, ¿no? Una personalidad espectacular. Las chicas morían por él y yo lo admiraba, ¿no? Me enamoré de este pata, sí. Olvídate. Lo máximo. ¿Él siguió en tu vida después? Es íntimo. Es como hermano mío hasta el día de hoy. Qué lindo. Y sus hijos son como hermanos de mis hijos, ¿no? Guau. Sí. Los sigo admirando muchísimo. Qué importante que aparezca un personaje así, como con esto que tú te querías desmarcar un poco de tener tu identidad, pero que venga alguien externo. Sin duda. Prestado a la casa. Sin duda. Para tener un referente. Sí, un referente enorme en mi vida. Qué lindo. ¿Eras de actividades extracurriculares o no tanto? Sí. ¿Hasta qué se cargaba? Al deporte. Al intelectual. Al deporte. Yo sentía que tenía condiciones para el deporte, pero nunca fui deportista, no fui tan deportista en el colegio, ¿no? De muy chico, sí. Y después, ¿no? Después en la adolescencia, como te digo, las notas bajaron, dejé de hacer deporte y después me reenganché de nuevo en el deporte. Pero sí, es algo muy importante en mi vida. ¿Qué te celebraban cuando niño o adolescente? ¿Para qué eras muy bueno? Tenía las mejores notas. Me portaba súper bien, ¿no? Yo era el chico que siempre estaba limpio, que estaba perfectito, bien sentado, educado, calladito y que sacaba 20 en el colegio, ¿no? Ya. Entonces, todas las profesoras y profesores morían por Nachito. Saca 20. La directora del colegio, le dije una vez a Marisabel, ¿no? El Nachito era perfectito. Todo perfectito. ¿Tenías hartos amigos o eras más privado? Tenía, sí. Siempre fui bien amiguero y no de grupo. Amigo de todos. Ya. ¿Y la decisión de qué estudiar? ¿A qué edad empezó a estar claro tu camino? ¿Y quién influyó? ¿Influyó gente o tú te querías definir solo? Influyó el establishment, ¿no? O sea, la cultura, ¿no? Estaba muy fuerte el tema de las inversiones, las finanzas, ¿no? Y me fui por ese lado porque me sentía capaz académicamente de ir por ahí. Y me fui por ese lado. Pero siento que las finanzas, como a uno te puede gustar la matemática, te puede gustar la historia, pero las finanzas es como un doble clic, que es difícil para mí pensar a alguien de 14, 15, 17 años diciendo, me gustan las finanzas. ¿Eso eran las conversaciones en la casa? ¿Era tu papá? No, eran las conversaciones de los amigos, ¿no? La bolsa, las inversiones, ¿no? El momento del Perú cuando yo empiezo a trabajar venía por ese lado porque el Perú se reinserta en el mundo. Viene mucha inversión al Perú, las acciones en la bolsa vuelan y todos los chicos jóvenes entraban a los bancos que estaban haciendo inversiones vaciladazos con el tema de la bolsa. Entonces los más capos, los más tromes estaban ahí y yo quería ir ahí, ¿no? ¿Querías ir a la universidad? Sí. ¿Ya estabas ok? ¿Se acaba el colegio? ¿Estoy bien? Sí, quería ir a la universidad, pero quería ir a una universidad que me permita también un balance de vida, ¿no? Y eso yo lo tenía muy claro. ¿Y qué era la otra parte de la vida fuera de estudiar? Marisabel, sin duda, mi enamorada desde chico y el deporte, sin duda, que era mi... O sea, mi pasión era Marisabel, el deporte y la parte social, los amigos. Eso era lo más importante para mí. O sea, siendo muy joven, ya buscando un equilibrio temprano, o sea, consciente de que lo querías. No sé si era un equilibrio, pero era lo que me gustaba y no lo iba a soltar por nada. Yo no iba a soltar a Marisabel, no iba a soltar el deporte y no iba a soltar a mis amigos. Por ahí me fui. Sí. ¿Sigues manteniendo ese triunvirato? A los amigos ya no los veo tantos. Tengo grandes amigos. Las relaciones cambian, ¿no? Ya no son tan frecuentes. Te diría que tenía un montón de patas, no tantos amigos. O sea, eran relaciones más banales. Ahora tengo más amigos a los que veo menos, pero relaciones de mayor calidad. Pero el deporte y Marisabel, presentes. Capítulo uno, listo. Nos vamos al capítulo dos, que es la vía laboral. Salimos de la universidad. ¿En qué aspectos de tu personalidad se nota que estudiaste y te dedicaste a lo que te dedicas? ¿Cómo permea tu vocación, tu profesión en tu personalidad? Sin duda en cómo explicar las cosas, ¿no? O sea, yo he hecho un gran esfuerzo. Digamos, he podido resolver, explicar cosas bien complicadas en simple, ¿no? Y creo que eso dice mucho de la pasión que tengo por el tema. Y no solamente por entenderlo, sino por querer transmitirlo también. Y en Bullets, ¿cuáles fueron como tus peldaños laborales? ¿Saliste? El primer trabajo fue en esto, el segundo, el tercero, el cuarto. El primero fue en un banco, el banco número dos del Perú, Banco Vice, como analista. Me tocó ayudarlos a sacar una administradora de fondos mutuos cuando no habían en el Perú. Entonces me tocó como que ayudara, que nos den la licencia y a contratar a la gente y la oficina y que se vio y armarla. Y después me quedé viendo, me gustó el tema de las inversiones y me quedé viendo las inversiones. ¿Por qué te gustó el tema de las inversiones? Me pareció alucinante. No podía creer que una acción la comprabas en un precio y después subía, ¿no? Era como magia, ¿no? Yo decía, pucha, no puede ser, ¿no? O sea, que tú te das cuenta de algo que el resto no se ha dado cuenta y yo quiero estar ahí. Quiero entender esta vaina, ¿no? Me pareció apasionante, increíble. ¿Qué tiene que tener alguien que es muy bueno para las inversiones? Como, ¿cuáles son así? Mira, Nacho, estas son los... Si es que una persona tiene más o menos estas características o este background de todo, le debería ir bien. Yo te diría que la parte cultural, ¿no? Si tú realmente eres una persona que cree que las cosas, digamos, hay una cultura establecida, pero que crees que eso es un mundo que se ha creado, ¿no? Anticados, digamos, para que el ser humano funcione, ¿no? Pero crees que el mundo no es eso, sino mucho más allá de eso, ¿no? Y puedes abrir tu mente hacia eso. Toda la academia que te entre, sumada a esa experiencia de afuera, te puede generar una sabiduría que te permita tomar mejores decisiones de inversión, ¿no? ¿A qué edad más o menos de tu vida, ya habiendo conocido que te encantaban las inversiones, empezaste a crear algo tuyo? Uy, tarde. 38, 39 años. ¿Ya? ¿Te hubiese gustado haberlo hecho antes o estuvo bien el timing? Sí. A ver, repetiría mi vida tal cual, porque creo que no. Pero si tuviera otra opción, desde la universidad hubiera emprendido. Desde la universidad. Contra más antes, mejor. ¿Qué cualidad tuya es la que más te ayudó a avanzar en tu vida laboral? Ser directo, ¿no? Ser transparente con tus principios, con lo que piensas, ¿no? Eso cala de verdad. Y te pregunté antes, ¿qué hace un buen inversionista? ¿Qué hace un mal inversionista? Se pega a la academia, ¿no? Al libro, a la universidad, ¿no? Se llena de modelos y no se da cuenta que modelar el mundo es imposible. Me encantó esta pregunta que mandó alguien de tu equipo. ¿Qué es lo que más valoras de un socio? Principios, ¿no? Valores, que sea una persona... Increíble esa palabra, cómo te sale desde tu papá. Creo que ha salido como 10 veces y están tus paredes. Sí, porque si tú tienes una persona correcta, honesta, no tienes que preocuparte de contratos, ni de espías, ni de cámaras, ni de nada. Puedes resolver lo que quieras con una persona correcta. Cuando me dices que emprendiste como a los 37, 38, ¿es esto? ¿Es el origen de esto? No flip, pero sí un multifamily office, que es ayudar a gente que tiene más dinero. ¿Cuál era tu estado de ánimo al partir esto? ¿Susto? ¿Motivado? Todo, ¿no? Como a su mare, ¿no? Contento, pero preocupado. Una película peruana. Sí, asustado, pero con entusiasmado de saber que finalmente era libre de poder hacer las cosas como a mí me parecían. Y con experiencia del caso, ¿no? Mirando para adelante nomás. Las voces que tú escuchas, pareja, familia, amigos, consejero, ¿todos estaban como llegó la hora y vas? No, solo Marisabel. Y tal vez estos dos mejores amigos que yo tengo me apoyaron bastante, ¿no? Que son, como te decía, antes tenía muchos patas, ¿no? Ahora tengo más amigos que son menos. Estos dos locos me decían, dale, tú lo haces. Y Marisabel, sin duda. ¿Significó? Todos los demás... Estás loco. ¿Qué haces? Tu oficina es monstra. ¿Significó mucho más trabajo meterte a ese camino? O sea, digamos que yo siempre me tomé en serio mi trabajo en el banco de crédito y trabajaba 24 horas, por decirlo de alguna manera. La diferencia es que ahora trabajaba 24 horas para mí. Entonces, me era, digamos, menos estresante. ¿Eres un buen jefe para ti mismo? Sí. Yo creo que sí. ¿Cuál es tu sueño más grande respecto al grupo independiente? Uf, es todo, ¿no? Este, digamos, yo quisiera ver a Pablo, a Yulia, a Nicolás, ¿no? A Gonzalo, convertirse en estrellas, ¿no? Y que sean referentes, ¿no? De hacer las cosas bien, ¿no? Con academia, con experiencia, con sabiduría, para los que les siguen, ¿no? Para sus familias, para sus amigos, para sus esposas, para sus hijos, ¿no? Que tengan una historia que contar, que se conviertan en estrellas, que la rompan. Eso es lo que más me gustaría. ¿Qué mensaje siempre te repites para nunca abandonar el camino de emprender? Que todo se puede, todo se resuelve. Es un tema de trabajo, nada más. Quiero que hablemos un ratito de este momento en que te encuentras dentro de este proyecto. Y hablemos un poco de ahorro, de inversiones. Siento que las finanzas personales eran tabú. Para mí, mi papá es ingeniero civil, súper estructurado, pero de platas no se habla. Y no me acuerdo de él conversándome nunca, ni enseñándome de finanzas personales, nada. Soy un peligro todavía. Y siento que pasamos muy rápido de esta como inaccesible, o privado, o tabú, a que hoy día hay mucha información. Pero también hay mucho mentiroso, hay mucha desinformación. Los bestsellers en Chile, al menos, los libros uno ve de finanzas a finanzas. Y esto demuestra que hay un sincero interés de la gente de aprender de esta cosa, una desesperación por entender estos temas que son complejos. O sea, tú recién en la oficina decías allá, la gente no sabe, yo no sé. Y yo soy abogado de profesión y tengo un MBA y soy un peligro, como digo, con mis finanzas personales. ¿Por qué existe esta como dificultad de entender un tema que es tan sensible? Porque tantas cosas van a depender de esta tranquilidad financiera. Yo te diría que como la tradición en el mundo de inversiones es bien académica, es bien difícil encontrar gente, digamos, porque son perfiles, que sea muy académica, que también tengan los skills para ser, digamos, buenos comunicadores. Son talentos totalmente diferentes. Generalmente el que tiene muy buenas notas no es el que mejor juega fútbol o el mejor artista. Son talentos diferentes. Entonces, encontrar ese mix... El diagrama de Ben... Es bien complicado encontrar ese mix. Muchas veces están peleados, además. El académico no admira al artista y el artista no admira al académico. Claro, claro. El académico va a sentir que el otro es un charlatán y el otro el que habla. Así es, como el ingeniero que hace los productos y el comercial. Que siempre están peleados. ¿Qué errores comunes ves en la gente cuando empieza a gestionar sus finanzas personales? La ilusión de la rentabilidad y la ambición y hasta la angurria. De querer pensar, soñar que va a ser fácil y va a ser rápido. Ese es el error más grande que hay. Y siempre hay un mercado para eso. Siempre hay alguien que te vende esa ilusión. ¿Cuál es la mejor manera de empezar a ahorrar cuando alguien vive al día? Generar más ingresos. Es la única, ¿no? Es la única. No te queda otra, ¿no? Entonces, tienes que ver la manera de generar valor. Los ingresos son los que aguantan todo al final. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere invertir por primera vez pero no sabe por dónde partir? Tiene que leer. Y tiene que leer la parte académica y tiene que saber escoger quién lo puede asesorar. Un buen mentor de inversiones, ¿no? Un buen asesor, ¿no? Y eso pasa por la parte personal. O sea, no tiene que ser un experto en inversiones para leer que una persona puede ayudarlo. ¿En qué va a estar tu foco en los próximos años en esta etapa de tu vida laboral? Sí, creando estas estrellas, ¿no? No voy a parar hasta no ver a Pablo ser una estrella en el Perú, ¿no? Julia, Nicolás. Y llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible a entender el mundo de inversiones y darse cuenta que no es difícil, que es un tema fácil, que tienes que estar bien orientado nada más. Qué bonito. O sea, pasas una etapa ya más formativa de equipo interno, pero también de, ojalá, país. Contra más forme a mi gente y más puedan explicar esto a todos, todos van a poder invertir, ahorrar mejor su dinero, ¿no? Capítulo 3. Salimos de las finanzas para meternos al amor. Esta sí que no la trataba nadie. ¿Dónde y cómo conociste a tu mujer? En una kermés, en el Colegio San Silvestre, cuando teníamos 13 años. ¿13 años? Sí. ¿Cómo fue? Ahora, doble clic a ese momento. Estás caminando, ella aparece, los presenta. Caminando y me encuentro con una amiga que vivía cerca de mi casa, que estaba con otras amigas, yo estaba con mis amigos y ahí estaba Marisabel. Y ahí estaba yo. Y plop, nomás ahí fue. No, no. Pasó un año. Pasó un año más o menos. No pasó nada. Ya. Hasta que alguien me hizo ver. Alguien me hizo verla. Alguien me dijo, oye. Y yo no la había visto dentro del grupo. A mí me gustaba otra chica. Y yo por acá. Y la vi. Cuando ya la viste, ¿qué fue lo que te atrajo de ella? Más que atracción, me dio curiosidad. No hablaba. Era bien seria, ¿no? Tímida. Y me dio curiosidad. ¿Qué habrá detrás? ¿Qué habrá ahí, no? ¿No? ¿Estaban de novios desde los 15? Sí. Sí. 14, Marisabel. O yo 14 y ella 13. O yo 15 y ella 13. Por cumplir 14. Sí. Aquí esta pregunta la mandó alguien del equipo. ¿Qué es lo que más ayuda en mantener una relación que empezó tan temprano? Estar templado de verdad, ¿no? Lo que yo encontré fue... Pucha. Encontré la verdad, ¿no? Cuando la empecé a conocer, no podía creer lo que me había encontrado. Me había encontrado una joya. Y contra más la conozco, más me muero por ella. Y eso es lo que mantiene la relación al final. Si tú te mueres por ella, vas a arreglar lo que tengas que arreglar para que funcione. Si no te mueres por ella, no vas a arreglar nada. Vas a querer matarla nomás. ¿Qué es lo que más admiras de ella? Su resiliencia, ¿no? Es una persona que realmente está inmune de verdad a la mala leche, inmune al negativismo, inmune al chisme, inmune a la mala onda. Nada de eso la afecta. Ella es feliz conmigo, es feliz con sus hijos, feliz con sus amigas, feliz en su vida. Y nadie va a evitar eso. ¿En qué te ha hecho evolucionar a ti? En todo. O sea, creo que si yo no hubiera sentido esa fuerza, ¿no? No hubiera tenido, valga la redundancia, la energía para emprender todo lo que... Para resolver, emprender en lo personal y profesional todo lo que he emprendido y resuelto en mi vida. Y sigo haciendo. ¿Qué rol crees que has jugado tú para ella? Uy, no tanto. Yo soy el que se sacó la lotería. Yo creo que le he dado a ella... Yo creo que ella tiene uno de esos hombres que... Voy a hablar raro acá. Esos hombres que no existen, ¿no? Como dicen las mujeres, ¿no? O sea, yo soy fiel, ¿no? Yo vivo para ella, vivo para mis hijos y hago todas esas cosas que muchas mujeres quisieran que sus esposos hagan. Esto no va a salir de ningún lado, ¿no? Hasta le cojo vestidos y la llevo al mall. Yo hago lo que ella dice, digamos, vamos a ponerlo más fácil. Bien, bien. Me mato, no me mato, pero vivo para hacer las cosas que a ella le gustan. Y ni siquiera es una mujer que te pida muchas cosas. Por decirlo de alguna manera, con una pizza, un poco de cancha y una buena película. Ni siquiera tiene que ser buena la película. Ella está feliz. Voy a pasar a tus pasiones, pasatiempos, hobbies. ¿Has sido de etapas por tus pasatiempos o han sido unas constantes en la vida? También constantes, ¿no? Si tú le preguntabas a mí me hizo dónde está Ignacio, te iba a decirlo en la cancha de squash o con Marisabel o en el banco. Y mi papá siempre decía lo mismo, ¿no? Ignacio, Marisabel, y ahí se va a quedar para siempre, ¿no? Escogió las inversiones y ahí se va a quedar para siempre, ¿no? Escogí el squash, que es el deporte que a mí me gusta, y ahí sigo. ¿A qué edad apareció el squash? Apareció tarde porque en realidad lo que me gustaba era la tabla hawaiana de muy chico. Pero después por motivos X dejé de correr tabla y ahora agarré el squash como lo agarré tarde, lo agarré como a los 20, 21 años. ¿Qué te agarró? Pucha, un día estábamos, vi un partido y me pareció espectacular y dije, pucha, qué chévere. Un día me eché a jugar, sentí que tenía condiciones, sentí esas condiciones para el deporte que había sentido de chico y que las tenía en la tabla. Yo corrí tabla y a nivel competitivo fue muy bueno de muy joven y después no corrí tabla nunca más. Y sentí lo mismo y dije, pucha, puede ser por acá que puedo calmar esa locura que tengo por el deporte. ¿Qué actividades te hacen sentir muy vivo? Leer, hacer deporte, antes de eso estar con mi familia. Esos almuerzos de los sábados y los domingos, uff, es todo, es lo máximo. Contra más dure la, antes de sentarnos en la mesa y contra más dure la sobremesa, me siento vivo. Me siento increíble estar con María Isabel, con ella, con mis hijos. ¿En tu casa tú eres el más conversador? Sí, sin duda. Habían hartas preguntas sobre la lectura contigo, de gente que quiere partir el hábito. Me impresionó, yo le dije a Daniel, he estado en empresas de distintos amigos estos días y yo soy el gerente de cultura de mis startups y es lo que me fijo, lo puedo olfatear ya, los ADNs de esto como toda empresa tiene cultura, puede ser bueno, puede ser tóxica, o sea, no es necesariamente una palabra positiva. Totalmente. Pero cuando más me llamó la atención esta oficina fue que era la hora de almuerzo, tú ya te habías ido y en la hora de almuerzo habían por lo menos cuatro personas leyendo en su escritorio y el poder de la hora, o sea, había uno que estaba espiritualísimo y otro leyendo algo más de management y finanzas y fue, no había visto nunca algo así y fue muy inspirador porque estaban echados para atrás o en esta otra oficina con los libros acá o opinando sobre y el que tú te pongas a conversar minutos antes de irte y que había un semicírculo y tú estabas contando historias de tu papá. Sí. Que claro, si uno ve aguas arriba, hay principios, ya hay máximas, ya hay un porqué esta historia relevante. Sí. Me pareció una cultura envidiable, sana, le dije a Daniel, como esto, o sea, tienes que echarle todo el viento que puedas para que esto prenda, para que esto contagie a cambista, para que esto se vaya para todos los proyectos que él pueda tener porque el ADN es evidente, es notorio, el estar rodeado de libros, el que a ti te importen, el que hagas esto, como me decía Daniel, va a salir a dar la palabra. Ahora, entonces me llamó la atención la cantidad de cosas, era como cómo puedo leer más, cómo puedo leer mejor. En esto quiero entender desde cómo eliges tu próximo libro, como se te acabó el que tenías hoy día. Siempre viajo con Marisabel y nos metemos a estas tiendas de libros y nos gastamos dos o tres horas sentados ahí en el piso escogiendo libros para ella, escogiendo libros para mí. Y tienen que ver con inversiones, con psicología, con filosofía, con historias de éxito, superación personal, que son los temas que a mí más me gustan. El otro día estaba leyendo un libro, me sentí muy identificado con esta frase, pero ¿qué te va a pasar? Y es una caricatura, salió una caricatura del New Yorker y sale una persona parada, así como rascándose la cabeza, frente a dos puertas. Y en una puerta sale cielo, cielo, y en la otra sale libro sobre el cielo. Está así. Y pucha, pasa eso como esa adrenalina que se siente para los que nos encanta la lectura, entrar en una... Y es todo lo que podría aprender sobre el cielo, como desde este ángulo y este... Pero la otra es el cielo. Y nos compite. ¿Qué forma has descubierto que te funciona a ti para sacarle el mayor valor a leer algo? Subrayo las cosas que me parecen interesantes de los libros y tomo notas en las mismas páginas de los libros. Y después hago un resumen por mi cuenta en Word. Y lo resumo y lo resumo y lo resumo en un formato medio raro, digamos, que me permite a mí entender al máximo nivel los conceptos y poder transmitirlos. Porque se los paso a todo el mundo, a mis hijos, a los chicos y a todas las personas que puedo. Esto me encantó. Alguien del equipo pregunta, ¿puedes explicarnos el principio? ¿La pasión es una fuente de energía infinita? Es, pues, ¿no? Digamos, este... Si tú sientes algo, y lo sientes todos los días, ¿no? Este... Eso no se apaga, ¿no? ¿Se puede tener muchas pasiones? Sí. Sí, claro. Por supuesto que sí. Y ahí está la energía, ¿no? La energía no está en la motivación, no está en el sueldo, no está... Ni siquiera en un mentor. La energía está en lo que te baila, en lo que te gusta, en lo que eres bueno. Esta pregunta me la voy a robar. ¿Cómo, después de tantos años mentoreando a jóvenes, lo sigues haciendo con la misma motivación, vocación y pasión? Por lo mismo. O sea, es algo que no se apaga, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, cada... Generalmente me vas a ver más cerca del chico o la chica nueva que entraron a trabajar, no el más antiguo. ¿Sientes la misma satisfacción de... Es idéntico, es un empate, pensando como que fueras el coach de un equipo de deporte. Sí. El haber sido tú el que metía el gol versus meter... Ver a un alumno tú y yo meter un gol es... Tal cual. ¿Mismo placer? Tal cual. Y haciendo la analogía al deporte, lo he hecho para el deporte. O sea, yo he entrenado chicos toda mi vida para el squash y lo sigo haciendo. Mi último alumno, que es mi amigo, se llama Gabriel y tiene nueve años. Y ayer he estado entrenando con él. ¿Qué caso de mentoraje te llena de satisfacción? Hoy, yo te diría que Alberto Santillana me llena mucho de satisfacción. Tengo varios. Luciana Bonifaz también está ahí, sin duda. Pero el de Alberto es el más emotivo de todos. Es el más radical de todos, ¿no? Luciana ya era una estrella, ¿no? Y ella tiene que vivir pegada, a seguir, ¿no? Dentro de su energía y su locura, seguir haciendo el delivery de la estrella que es, ¿no? Qué mujer, pocas veces. Pero Alberto estaba perdido. Alberto era una estrella de fútbol que no llegó a irse a Europa porque al final se asustaron de dejarlo ir a los 13, 14 años a vivir a España. Tenía un contrato y todo. Y esa era su pasión. Entonces estaba totalmente perdido en el establishment limeño, ¿no? Y llegó acá por el squash. Me lo traje yo. Y descubrimos juntos, y yo creo que estaba más convencido que él, que él era un entrepreneur. Es un gran originador de negocios, ¿no? Y finalmente se la creyó y finalmente decidió emprender. Y hoy día es una estrella del emprendimiento totalmente reconocido en Lima con N negocios, con N figuras alrededor de él, ganando una punta de plata. Y ver su transformación, a mí me emociona tanto que me quería hacer hablar en su matrimonio. Le dije que no, porque voy a llorar. Voy a parecer un idiota. Voy a parecer un idiota. Igual lloré mientras estaba sentado y todo salgaba. Un profesor mío en la Facultad de Derecho, él tenía casi 70 años ya, mi profesor de Derecho Civil. Yo partí en Chile en la nota es hasta 7. Yo partí en 3, 5, 4, me costaba mucho, quería ser actor. Y él me motivaba harto. Me decía, tus pruebas orales son muy buenas. Le digo, sí, porque estoy actuando, o sea, estoy hablando en público. Es como lo poco que me da esta carrera. Y él llegó hasta el tercer de quinto año conmigo. Todos los semestres. Y claro, ahí tenía compañeros que eran 7 de 7, 7 de 7. Y él, claro, brillante, súper buen abogado, póngase de pie. Pero en el discurso de cuando él se fue, porque ya jubilaba, dijo que el caso más bonito para él era yo. Me dice, porque no hay nada más lindo que ver a alguien que va del 3, 5 al 7. Ese camino lo hicimos juntos. Y me demuestra otras cosas. Además de que te estás volviendo mejor abogado, acá, pucha, tuviste varias batallas que el resto no le tocaron nomás. Entonces creo que eso que dices de esto de haber, me lo traje del squash, pero podrías traer a todos tus amigos a trabajar acá, pero acá lo trajiste por algo. Y había algo, yo creo, del profesor de película. Sí. Él tenía algo especial, pero él no se lo creía. Y acá no era reconocido como un buen profesional, porque estaba perdido acá. Él necesitaba emprender. Y ahora es una estrella. Ahora los ejecutivos se preguntan si tienen que emprender cuando lo ven. ¿Qué hace un buen mentoreado o mentoreada? ¿Cómo tienen que ser para sacar el máximo provecho de una mentoría? El ejemplo. Si yo quiero que hagas deporte y no hago deporte. Si quiero que leas y no leo. Lo veo todos los fines de semana, los papás diciéndole a los hijos que no fumen y están con un cigarro en la boca. O que no tomen y toman. O que estén sanos y están gordos. El ejemplo es lo más poderoso que hay. ¿Qué sensaciones tienes cuando nos hablas a los chibolos sobre chamba, filosofía, vida, etcétera? Pucha, es lo máximo. Yo lo tenía bastante con mi viejo. Tenía este sabio ahí al costado. Entonces me encanta que los chibolos tengan esa oportunidad también. De lo poco que puedo transmitir de esas cosas. Nuestro capítulo final es Reflexiones. Ya que eres tan lector y manifestaste que quieres escribir. Si escribieras tu autobiografía, ¿qué título le tendrías que poner? Pucha. ¿Qué título? Pucha, no sé. Me agarraste. No tengo todas las respuestas. Generalmente las tengo. No tengo idea. O sea, la tarea pendiente está. ¿Tienes alguna posesión que sea un tesoro para ti? ¿Una posesión material? Tengo una foto de mi viejo. En realidad no es una foto, es la carátula de una revista. Que en un momento bien complicado de mi vida, que estaba queriendo tomar una decisión, me encontré con una revista en un taxi, la saqué y en la carátula estaba mi viejo. Mi viejo era una figura semi pública, un empresario privado muy conocido, pero yo nunca lo había visto en la carátula de una revista. Y ahí me lo encontré, ¿no? Y dije, pucha, estoy tomando por una decisión bien importante de trabajo y me lo encuentro. Era como que me estaba acompañando. Estaba preguntando, qué lindo. Pero ahí le preguntaba, pero contéstame algo. Tengo que decidirlo, ¿no? Pero no, no me contestó. Pero me acompañó en la decisión. Guau. ¿Vives bajo algún lema personal? Todo se puede, ¿no? Creo que es la palabra que más repito, ¿no? ¿Quién es la persona más sabia que conociste o has conocido? De hecho, mi viejo. Mi preparador físico también. En un momento en donde yo no estuve tan cerca a mi familia, el pata con el que me preparaba físicamente para el squash, era muy, muy parecido a mi viejo. Uno de esos seres especiales. Qué bonito. ¿Qué es lo más lindo que alguien ha hecho por ti? Uy, Marisabel, ¿no? Me salvó la vida. ¿Cuál fue la mejor noticia que recibiste en tu vida? La mejor noticia que recibí en mi vida, el nacimiento de mis hijos, ¿no? Cada uno. ¿Imaginaste en tu juventud que vas a tener la vida que has tenido? No. Quería. Sentía que podía. Pero en un momento pensé que no la hacía. Pero seguía, nomás, necio. Pero sí, 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 siempre sentí que podía, ¿no? Yo me acuerdo siempre cuando tenía siete años y mi papá me metió al mar con sus amigos, que era un ritual que se hacía en la playa, en el club Waikiki, acá que está cerca del mar. Metían a los más chiquititos al mar los tíos en tablones, tablas grandes, y me metió a mí. Yo sentí que me escogió, ¿no? Porque no lo había hecho con mis hermanos, ¿no? Porque yo tenía aptitud para el deporte, era seguro. Y nunca me voy a olvidar que me tiró con la tal y me dijo, bueno, y me dijo, ¿no? Al oído, nunca me voy a olvidar. Me dijo, tú puedes. Uy. Entonces, yo creo que me empoderó, ¿no? Sí, pero tú. Me sentí como un Avenger. No me va a pasar nada. Qué bonito. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Otra vida, sin duda. Pero, digamos, este... Estoy listo para morir, ¿no? Nunca le he tenido menos miedo a la muerte que hoy, ¿no? No es algo que me preocupa. Yo creo en la continuidad de la vida, ¿no? O sea, voy a vivir hasta que me muera. Voy a ser el viejo más joven de la tierra. Imagínate, te dan el cargo de abogado defensor de esta causa. Y te dicen, tienes que argumentar por qué vale la pena vivir la vida. Uy, imagínate. Es un milagro, ¿no? O sea, poder sentir que te levantas a hacer algo que te encanta, ¿no? Con gente que te encanta, ¿no? Hacer cosas increíbles, ¿no? Nuestra cobra ahora, que es la más grande. Y ahora sacamos el panda, ¿no? Y el panda es lindo. Y verle las caritas a los chicos, ¿no? Y estar acá con Daniel y con ustedes, ¿no? Ayudando a gente en Cusco a mejorar sus finanzas. Y después me voy a hacer el deporte que adoro. Y después me voy a almorzar a mi casa con la mujer que adoro. Entonces, la vida es una maravilla. Es linda, ¿no? Ahora, tienes que construírtela. Tienes que hacértela, ¿no? Puede ser lo máximo o puede ser un infierno, ¿no? Yo he podido resolver un montón de cosas que me permiten estar contento todo el día, ¿no? Disfrutar de verdad, ¿no? Es lo máximo en la vida. ¿Qué significa tener carácter? Eso, resolver tu vida. Saber que hay un tema establecido y hay que respetarlo, ¿no? Lo que hay, alguien lo creó en algún momento y lo resolvió y eso se respeta. Pero eso no significa que eso sea lo que tú tengas que hacer, ¿no? Tú puedes hacer otra cosa y o mejorar lo que hay, guardando el respeto por lo establecido, ¿no? Y creo que ahí está tu vida. Y ahí es donde te empiezas a desprender del resto y empiezas a crecer, ¿no? Y ahí es donde vas a encontrar un proceso de crecimiento y de plenitud en donde vas a decir qué paja es esta vaina, ¿no? No me quiero ir nunca. ¿Qué consejo te darías a ti mismo ahora? ¿Qué necesitas escuchar de ti mismo como consejo? Que si tuviera que retroceder, dices, y no... Hoy día, ¿qué necesitas escuchar de ti mismo como para lo que venga? Sigue nomás. Anda. O sea, yo creo que Daniel por eso... O sea, creo que Daniel ha sido bien importante en mi vida en ese sentido, ¿no? Daniel va. Y yo siempre fui. Y he ido y he hecho, ¿no? Pero ahora más. Vamos a hacer vamos. Eso, ¿no? Que probar las aguas nuevas te permiten probar más y más y si te equivocas no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando tú sientas que puedes poner valor en la mesa y caminar, me dices para hacer un programa como el del ahorro. O hacer una cobra a chorar para un fondo mutuo. Tal vez mis jefes en el banco hubieran votado, pues, ¿no? Hay que seguir yendo, ¿no? No hay límites. Y finalmente, en estas paredes llenas de libros, llenas de frases, el equipo llega y en varios años más tú ya no estás y quieren poner un mensaje tuyo en la pared. ¿Qué deberían poner ahí? ¿Qué no se les puede olvidar nunca mientras sigan creando este proyecto? No la caen, ¿no? O sea, los grandes, digamos, las grandes trascendencias tienen que ver con esos principios que están escritos en la pared, ¿no? Si yo puedo lograr mentorear y transmitir eso en la cabecita de estos chicos y ellos pueden hacerlo para la siguiente generación, entonces tú vas a tener, digamos, una trascendencia total en seguir haciendo lo mismo. Porque la tentación de torcerte en el tiempo contra más marca y reputación tengas es enorme, ¿no? Goldman Sachs empieza con dos personajes que se bastaron toda una vida haciendo una marca y reputación. Y después, Salomon Brothers, perdón. Y después Salomon termina en un desastre de fraudes y demás en la cuarta o quinta generación. Entonces, si yo te tuviera que decir algo, la chamba es esa, ¿no? Yo le meto esto en la cabeza a Pablo y Pablo se lo mete en el siguiente Pablo y en el siguiente, ¿no? Eso sería, chaval, lo máximo, ¿no? Porque eso va a hacer que hasta el último peruano aprenda a ahorrar, a invertir, ¿no? Y a generarse riqueza, ¿no? Para poder tener libertad, independencia, ¿no? Y ese pata eventualmente va a ser un negocio y qué sé yo y te genera un círculo virtuoso de valor enorme, ¿no? Ignacio, muchas gracias por este viajecito de cinco capítulos. Amor, pasiones, vocación, servicio, infancia, juventud, reflexiones. Pasamos por hartas cosas que en papel se pueden ver bien inconexas. O sea, ver la palabra inversión al lado de amor. Tú amas la finanza. Y ahora estás haciendo, ya tienes tu escuela acá. Sí. Llegó esta etapa que ya la identificas como formativa de equipo interno y país. Éxito en este capítulo nuevo de Coach. Creo que lo estás haciendo increíble de nuevo. O sea, la cultura es el hecho de que, como tú dices, si es que mañana ya no estás, las cosas se seguirán haciendo de la... Pareciera que sí. O sea, ahí están leyendo, ahí están. Son personas buenas, con valores. Felicitaciones por eso. Y muchas gracias por haberte animado a hacer la primera memoria de la historia de Perú. No, gracias a ti, Tocayo. Lo máximo estará acá. Muchas gracias. Estuvimos hoy junto a Ignacio Aguirre registrando sus primeras memorias. Chao, chao. Gracias a ti, Tocayo Aguirre registrando sus primeras memorias.